Música Muy bien Hola que tal amigos sean bienvenidos a un capitulo mas de Pokemon Duel Así es parece que es el cuarto capitulo de Pokemon Duel Y hoy vamos a tener la oportunidad de abrir el cofre arcoiris Que es casi un hecho que nos debe de salir una carta con EX de experiencia Así es hoy lo vamos a abrir porque tenemos algunas gemitas Hace rato hace unos momentos abrí lo que es el booster El cofre de las 10 llaves de fragmentación Pero hoy vamos a abrir estos 3 cofres a ver que nos sale Y lo que nos salga en esta ocasión lo vamos a probar aquí totalmente en vivo Creo que no me alcanza a desbloquear todos automáticamente Pero vamonos primeramente con lo que nos truje que es el cofre Este cofre que nos lo dieron en la liga líder Así es en esta liga que nos lo hemos ganado Es el cofre EX el cofre el Time Booster Rainbow Así que vamonos Ricky porque lo vamos a abrir Es un cofre que tarda alrededor de 24 Así es de 24 horas en que se abra Skarmory ¿En serio me das a Skarmory? ¡Ah! ¡Penekin! ¡Muy bien! ¡Sidot! ¡No! Nos dieron un ingot Nos dieron un cubo Akira Así que no fue lo que yo esperaba No fue lo que yo quería Pero no le hace amigos no le hace Nos salieron cosas muy buenas Así que amigos en estos momentos vamos a utilizar a Fenex Si lo vamos a utilizar para todos ustedes Aquí lo debemos de tener Es nuestro querido Nuestro querido Pokémoncillo Venga Shemijo Venga Shemijo Porque lo vamos a cambiar por Nada más y nada menos que Taurus No sé si sea buena la opción que vamos a hacer Y aparte vamos a hacer una fusión en estos momentos Vamos a darle más experiencia Y a ver si nos podemos llevar a otro nivel A nuestro Pokémon legendario Que es Ibeltal Aquí para poder funcionar lo único que tienes que hacer Es meterte aquí Vamos a seleccionar el Pokémon Y pues lo puedes ir llenando con los diferentes cubos En este caso le pongo este cubo Le pongo este cubo Le vamos a poner este cubo Otro cubo más Un cubito más Este más Y este más Vamos a gastarnos esos Y en estos momentos Esta es la fusión que vamos a hacer para Ibeltal Así es para poder aumentar de nivel Para que tenga un poco más de experiencia A ver estamos en el nivel 2 con Ibeltal parece Así que vámonos Ricky Porque lo vamos a fusionar Y en estos momentos Fusionamos con Ibeltal Y perfecto eh Lo vamos a llevar más bien a nivel 2 A nivel 2 que nos estaban diciendo Y dice que un punto eh Que es esto Que vamos a hacer Recomendar Menos A ver Recomendado Si ok Ok Cuando vas pasando de nivel Esto es lo que está pasando Es lo primero Es para que tengas menos opción De que te salga el Miss Así que En estos momentos Lo hemos puesto Ahí Así que tengo muy poquito espacio Para poder Batallar Amigos En estos momentos Yo creo que también Me voy a comprar algo En la tienda mejor Porque no voy a abrir los cofres Voy a comprar algo aquí En los Booster Y con eso Vamos a ver que nos sale Vamos a comprar un Booster de 50 Así es Porque vamos a comprar Más bien 2 Booster de 50 Para ver que nos sale En esta apertura de Booster Así es Vamos a abrir varios Booster A ver que nos sale Que nos salga algo bueno Por favor En una vez Nos sorprendieron Y nos salieron buenas cosas Y Executor Wow Ese si lo voy a utilizar En el mazo En estos momentos Executor in the house Y nos dieron un poquito más De material Para el día de mañana Comprar figuras Recuerden que puede usted Comprar figuras Así que Vamos en estos momentos A comprar Otro Si Lo vamos a comprar Y nos salió Executor Que buena onda Que nos salió Executor Lo vamos a utilizar Y nos viene Ah no te pases En serio Tropius Wow Parece que tengo Parece que está sirviendo Este video del día de hoy Tenemos un poco más De material Vámonos a la tienda Y les explicaba En el video pasado Tenemos 800 de material En este caso No creo que podamos Comprar nada bueno Con 800 de material Quiero juntar 4500 Para poder comprar A Lucia Bueno amigos Pues ya hemos llegado Ya estamos en la batalla Para probar a Executor Para probar a Tropius Y también para probar A nada más Y nada menos Que este compañerito Que es Fennekin Que nos había salido Hace rato Que es un Pokémon Que a mi me gusta mucho La verdad Vámonos a poner Ahí Beltal Nuestro Pokémon legendario El que nos va a llevar A la victoria Pero ojo Pongan mucha atención Aquel cuate Desde aquí estoy viendo Que tiene un Pokémon legendario Que es nada más Y nada menos Que Zapdos Aquí lo podemos ver Mírenlo Ahí tiene Vamos a ver un poco Acerca de Zapdos Tiene 100 Hay un ataque Que le tiene 100 Vamos a poner A nuestros Salamans De este lado Y con Charmander Piensa atacar De veras Yo Charmander Lo saqué desde el principio Porque no me gustaba Para tal O a menos que lo quiera evolucionar ¿Qué estoy haciendo? Es que Charmander Avanza 3 No puede ser Hay que banearlo En estos momentos Porque con Evental Le vamos a dar En la torre amigos Así que Vámonos Ricky ¿Cómo un ataque de 10 Va a poder contra 100? Lo que pasa es que Charmander Tiene un movimiento De ir avanzando 3 turnos Pero pues En estos momentos Nosotros Le hemos baneado A Charmander Con Evental Así es compañeros Amigos por favor Coméntanos ¿Cuál es tu deck? ¿Qué deck estás utilizando Tú ahorita en Pokémon? Vámonos a mandar A la batalla Mire En serio Que Exeggutor Es muy bueno Mire Tiene 70 60 Y tiene solo un espacio Muy pequeño Para Miss Muy pequeño Para Miss Para fallar el ataque Así que Yo creo que Exeggutor Nos va a dar la victoria El día de hoy Lo vamos a mover No quiero hacer algo Defensivo En la parte de abajo Me quiero ir directamente Por ese botón de play Porque tenemos que llegar ahí Y tenemos que ganar Con este nuevo mazo Para ir avanzando De liga Ahorita estamos en la liga líder Así que Amigos En estos momentos En estos momentos Nos vamos a ir Allá con Fennekin Hasta allá arriba Y pues vamos a llegar Por los dos lados El lado de la derecha Ya lo tengo bien flanqueado Aunque debo de tener miedo Porque ahí está Zapdos Si Zapdos nos ataca En estos momentos Si Zapdos nos ataca Va a estar brutal Porque tiene un ataque De 100 No sé si Creo que es el Thunder Cape Así que Ya es nuestro turno Creo que no quiso atacar Vamos a poner ahí Beltal De este lado Lo vamos a proteger A nuestro compañerito Y vamos a proteger El botón de play Porque no queremos Que nos llegue La verdad también Me gustaría que nos comenten Que te ha parecido Este juego de Pokémon Mira Como salto Vámonos Ricky Por favor Salaman 70 Muy bien Teníamos 3 estrellas No nos salvamos De ese mendigo Vámonos con Tropius Vamos a probar El poder de Tropius Porque Zapdos Creo que nos va a dar Nos va a dar Mucha batalla 120 Tropius Tiene 120 De ataque Wow 120 de ataque Vamos a poner a Pikachu Acá para que Para que vaya defendiendo Wow De veras Bueno no No era mi turno Que fail Pero 120 Solar Beam Tiene de ataque Tropius Que buena onda La carta que nos tocó Y fíjese Contra Zapdos Específicamente La batalla Es el turno De Tyler Contra el que estamos peleando Va a atacar Con Pikachu En serio Por favor Otra vez No puede ser Nos van a banear A Tropius Nos lo van a banear Y nos lo han baneado No sé si proteger No sé si proteger O irme O irme directo A la batalla Vámonos directo Yo creo que nos vamos A ir acercando No Voy a mover En serio En serio En serio Executor Te mueves De un turno Me estás contando La verdad Es lo malo Yo creo que Executor Parecía muy bueno Pero Pero nomás se mueve De un turno Nomás se mueve De un turno No le hace Vamos Vamos a ver Nos estamos arriesgando A que ese Pikachu Nos banee Y llegue al final Contra nosotros Así que Vámonos Ricky Porque tenemos Que llegar Ahí está Pikachu Y va a empezar Batalla Así que Ojalá que nos salga El ataque de 100 Muy bien Creo que No 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 pasó nada Pero Sabes que No me quiero No Creo que es más rápido Llegar por aquí Así que Vamos a llegar Al centro Con Executor No sé que es lo que va a pasar En estos momentos Esta batalla Se va a poner Bastante difícil Executor Es un Pokémon Muy bueno Porque en realidad Casi no tiene Este Falla En su ataque Oh 100 Hasta la vista Pikachu Hasta la vista Somos unos Master Con los nuevos Boosters Que hemos abierto Y con esto Vamos a llegar En estos momentos Con Executor Y vamos a atacar Vamos a atacar No sé por qué puso Ese a defender No puede ser 90 Estamos a un turno De ganar Compañeros Si es que Este cuate Nos saca Zapdos Ya ganamos Ya ganamos Hemos ganado Con Executor Executor De veras Primero Un buen ataque Y luego aparte Pensábamos Pensábamos Que me había ganado Y no sé De la nada De la nada Así De la nada Este compita Sacó un poco más De experiencia Y pues ya tenemos Tres llaves de fragmentación Bueno compañeros Pues hace algunos momentos Ganamos con Executor Un Pokémon muy bueno Pero lo único malo Que él tiene Es que avanza en turnos De a un paso Así que es lo único malo Pero lo bueno Es que casi no tiene Margen de error Para los ataques Y tiene ataques muy buenos Nivel tal Recuerden que es un Pokémon Que tenemos Y el que nos salvó La partida La vez pasada Fue nada más Y nada menos Que Tropius Que la verdad Este con ese Solar Beam De 120 Nos ayudó bastante Vamos a buscar Un Así es Un oponente Y les quería comentar Que poco a poco He ido avanzando En esto de Pokémon Duel Y no más En los videos Porque lo he estado Grabando en los videos Si se fijan El avance No ha sido nada más Que únicamente Cuando me toca grabar No estoy jugando Aparte O no estoy jugando Solo fuera de la partida Porque quiero que el progreso Se quede aquí grabado Y otra de las cosas Es que quiero ir avanzando Con todos ustedes Coméntenos Que les gustaría Que mejorara En Pokémon Duel La verdad Yo no tengo ningún Pero con Pokémon Duel Creo que es Un juego que tiene Que tiene un estilo Muy particular Este Pero Si me gustaría Que fuera un poco Más habilidoso O sea Un poco más Rápido a las batallas En estos momentos Estamos peleando Contra alguien Ya me ha tocado Ver estos mazos De hecho En uno de mis videos Ya me tocó ver Este deck Que viene siendo Que tienen a dos Vidril Dos Giracross Y dos Pinsir No sé que Que técnica Estarán utilizando Pero ya he visto A mucha gente Utilizando este deck Así que Vámonos Ricky Compañeros A proteger ese lugar Con Salamans Porque lo necesitamos En estos momentos Lo protegemos Porque no No voy a salir de malas Lo que pasa es que Que tiene Vidril Vidril Lo que tiene Amigos Es avanzar Tres pasos Tres turnos Avanza lo que viene Siendo Vidril Y ahí lo estamos viendo Así que En estos momentos Me voy a Voy a banear Ese Vidril Como hay lugar Pero ahí está 60 Y hasta la vista Vámonos Ricky Porque con El barrido Que le hemos metido Lo hemos baneado Ese Vidril Vamos a avanzar Con Pikachu A ver si podemos No Vámonos con Evil Tal Y vamos a darle En la torre A ese Pinzir Vámonos Vámonos Son Pokémon Que avanzan Mucho Aquí nos vamos A proteger Son Pokémon Que avanzan Ok Perfecto Lo que tenía que hacer Era escoger A un Pokémon Mío Y avanzarlo Unos tres turnos Porque pudimos Hacer un buen ataque Así que Vámonos Ricky Y en estos momentos Hasta la vista Pinzir Les decía La mayoría De los Pokémon Que tienen mucho avance En sus turnos Tienen mucha posibilidad También de De tener ellos Este Mucho miss O mucho rango De fallar el ataque Así que yo creo Que con Los siguientes dos turnos Ya nos ganamos Esta batalla Porque Andamos muy chetados Con este Con este Evil Tal Les digo Me están saliendo Puros ataques De 100 Y en el próximo turno A menos que se traiga Al Giracruz Y haya un milagro Pues voy a ganar De hecho Yo creo que voy a ganar Así que Vámonos Ricky Y ahí está No sé qué quiera hacer Porque en estos momentos Paso a ganar Este turno Muchas gracias amigos Recuerden De veras que esto fue Genial Tener a Evil Tal Entre todos los 720 Pokémon Que existen Tener a Evil Tal Es una gran ventaja Para mí Es uno de los legendarios Más buenos Que puedes encontrar Aquí En lo que viene Siendo Pokémon Duel Y me salió amigos Así que Muchas gracias A todos los que se han Suscrito al canal Si te gustó el video Dale like Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!